Deja que hable Una despedida Y ya me quedo un mes De infierno al ver Que hoy me olvidas Paran en los pies A ese reloj que nos controla Que no nos dejes ser Que apaguen el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir Con ella Que sea lo que debo hacer Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió Con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver